Autoridades de salud y médicos del Hospital Roosevelt acordaron mantener cerrada la consulta externa hasta que se resuelva el problema del desabastecimiento. Los médicos del Hospital Roosevelt continuarán con la suspensión del servicio en la consulta externa. Esta medida se realiza por la falta de insumos en las distintas áreas del centro asistencial. Porque el recurso sigue sin estar en el hospital, no tenemos recurso para atender, entonces tenemos que restringir los servicios para no desabastecer o descuidar a los pacientes que vienen a emergencia o pacientes que por su gravedad así lo requieran. Si atendemos normalmente, vamos a agotar el poco recurso que aún tenemos rápidamente. El director del Hospital Roosevelt, Carlos Soto, indicó que en cuanto el hospital sea abastecido, continuarán con la atención a los pacientes. Mientras tanto, las citas son reprogramadas. De dar lo máximo que tenemos con los insumos que nos están abasteciendo. Nosotros inmediatamente, es que esto hay que entenderlo, inmediatamente se nos coloquen los fondos para los insumos, como ya lo explicó el ministro. Nosotros no tenemos por qué tener parada la consulta externa, ni tenemos por qué dejar de trabajar. Si a nosotros eso no es el problema, no nos gusta estar sin hacer nada. Lo que necesitamos simplemente es tener lo mínimo para darle lo máximo al paciente, que esa es nuestra labor en el Hospital Roosevelt. Por su parte, el ministro de Salud, Mariano Rayo, dijo que el principal problema al que se enfrenta la cartera es al tema de espacios presupuestarios. Esto complica el pronto abastecimiento del Hospital Roosevelt. Eso es espacio presupuestario, que es el mayor problema financiero en este momento en el ruta. No tienen para que le traslademos recursos y ellos puedan comprar y pagar. Ese es el problema. No es tanto la disponibilidad, pongámoslo, de efectivo, porque esa sí podría estar. Y aunque la tuviéramos, no se lo podemos trasladar porque se agotaron los espacios presupuestarios. Según el ministro de Salud, para culminar el año, se necesitaría por lo menos de un espacio presupuestario de 60 millones de quetzales. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández.